El Beck le entra a la mamá a su cuarto y le dice José, mande, huele a pedo Hay que darle a mi chavo De donitas No sé Lo voy a seguir, voy a andar de FN Ah, va hasta el otro train cubierto, cuidado No tengo más balas Lo bajaste, nada Uno, dos, vienen dos por la Dos nos están rodeando, agua, se han traído Ya, se ha bajado uno, ayúdenme con ese Ya, a trancasos, a trancasos Eso, cuidado, cuidado, por atrás Y ahí viene Sí Bueno, está bien Se murieron tres de ellos, creo, ¿no? Sí Está bien, vamos empatados Bueno, nos van ganando por un momento Dame un momento Un segundo Un segundo Listo, vamos Listo Muy bien, listo Muy bien, listo Aguas, son tres Y nos van a quedar rodeando de nuevo Ya nos rodearon, güey Ya nos rodearon Quítate, güey Ay, no, hombre, men Ay, qué tonto No manches El otro dato curándome, men Bueno, el mínimo los mató Yo pensaba, dije, no Se va a quedar allá Haciéndose menso Listo Listo Tengo dos Y yo también Un arma lenta ¡No, no, no, no! Híjole ¿Por qué lo ejecutas, animal? Ay, no, hombre Iba a agarrar Supuestamente Las balas Madre mía, Willy Listo Listo Listo, vamos Listo, vamos Bomba activada Cuida tu trasero Están acá arriba Ya los viste, güey, güey Ahora Ay, torpe Si lo bajan Si lo bajan, qué menso Una luciérnaga Cuídate Si, te voy a dar Se va a dar a la computadora Están acá arriba ¿Te mataron? Ahorita la ganamos Mierda, no vamos a sobrevivir a ella ¡Boom! ¡Uno menos! ¡Bomba! Ah, wey, que ahorita es este, a dos creo Sí, fixan entre el T, wey Ok No voy con este Los marcas y los ves Ahí están todos, wey ¡Ahí está, ahí está! Ahí son dos Se está curando, o se está curando el vato creo Vamos, vamos, vamos ¡Con humo! ¡Cayó un uniformado! ¡Ese está muerto! Bueno Un segundo Muy bien, listo Listo, vamos ¡Boom! Aguas Arturo, son dos creo Va a revivir a uno, revivíele a ese Lo están reviviendo ahí a uno, cuidado Eso ¡Hijo de puta! La vara, me está reviviendo Vamos con todo ya Y si lo tiro Si me alcanza, si me alcanza Pues ojalá y no joten Ah, huevo, si me alcanza Ay, no lo vi Ah, era tuyo No sé que era bomba o algo que lo había tumbado Vámonos con la armadura y todo, papá Ya para ganar No creo que mis suscriptores se pongan tan exigentes De que, hey, usé esta armadura incendiaria Ya vieron que estos vatos están usando de todo ¿Es que están en frente a mí? Sí, ya, ya ¿Están los dos tirados o qué? ¡Futurista, por aquí! ¡Veamos! ¡Por favor, por aquí! ¡No se levantará! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Me lo he ganado Acá está con este, güey Con el real ¡Ahí está arriba del camión! Sí Vamos a rodearlo ¡Pero un poco de emo! ¡Migado, bomba de vivo! ¡Un tanudo! ¡Un dos llenas! ¡Este lugar es un estrés! ¡Este lugar es un estrés! ¡No se retará nunca más! ¡No se retará nunca más! ¡Supositorio! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ja, ja! ¡Chidorri, chidorri! ¡No la reformos como los grandes! ¡Yes! ¡No, señores! ¡Aperdón de la cabeza ajena, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé! ¡No, hombre! ¡Ay, me cae! ¡No, hombre! ¡Se lo van a coger! ¡No, ya no va a volver, güey! ¡Va a dormir en el sofá todo el mes! ¡Se me hace! ¡Ja, ja, ja! Todo lo que resta del año, güey! Todo lo que resta del año... ¡Todo lo que resta del año! ¡Todo lo que resta del año! Cuidado. ¡Ahí están enfrente, güey! Yo no los veo, no los veo. Uno a la derecha. Uno a la izquierda, güey. Ok. Todos están aquí cazándonos. Pues déjame lanzo. Ah, ok, ando uno abajo, voy a ver, agarra las cosas si quieres, si igual recoge, recojan, ya viene uno por las escaleras, cuidado, ya viene uno por las escaleras Artur, listos ¡Una luciérnaga cuídate! A la verga. Es de lejos. Un Sniper. Sí, sí , sí Estaba todo allí Paul y ya nada más te... No, ahorita, ahorita viene Paul, Paul, Paul viene... Ah, cuando ese pedo pasó. Ajá. Sí, estaba el Paul, estaban todos. Cuidado, Arturo, aquí están abajito en la ventana. Bomba activada, cuida tu trasero. No, el vato sabe bien que... ¡Híjole! Yo no traía mucha vida. ¡Ay, ay, ay! ¡Mayolo! No alcanzó a hacer la mazana. Bueno. Te vieron drancasos, my friend. Lo peor que te puede pasar es que vas a estar armando una bombita, güey, que ya hay un pinche barco. Te aterrizaron. Tengo que vendar esto. Te quiero un vagabundo. Neta, imaginate que estuviera en vivo, men... ¡No, manche! Chale... ¿Qué onda? ¡Morra de esos agachos! Ya sé, ¿no? No, pues todos calladíos, no. Sentimos el regaño hasta nosotros, ¿verdad tú, Arturo? ¡Sí, basta! ¡Calla un turista! ¡Ay, el amor de un cabrón! ¡Ahí están, ahí están! ¡Ish! ¡A ver qué hacen con algo de humo! Hay que dispararles. ¡Uy, azulito! ¡Ahí está luego, luego! ¡A la verdad! ¡Ya se le queda! ¡Ese! ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡Pende, bomba! ¡Una bomba, güey! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, mal! ¡Ahí vienen todos, güey! ¿Por dónde? Acá donde estábamos, el de los... ¡Ah! ¡Y ya me bajaron! ¡Joder! ¡Y ese con la... Con la recortada, todo lo que da... ¡Cúbreme! Muy bien, listo Ish, no tengo nada, no tengo ni nada No puedo pegarle No, ya le di, ya le di de lejos Vamos por ellos, ¿no? Vamos por ellos, trancasos ¡Jole! ¡Jole! ¡Oh, güey! ¡Oh, mierda! Tengo que vendar esto La chica del apartamento ¡Estoy herido! ¡Una luz y el mega! ¡No, no, yo lo maté! ¡Órale! ¡Réganos! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Hasta me lo bajé! ¡No, hombre! ¡No manches! ¡El maldito no se levantará! ¿Por qué está en una vitrava a esta hora, güey? No, hombre, es que ya tenemos chorro sin jugar, Arturo Ya teníamos... ¿Cuántos sin jugar, Arturo? ¿Un mes? ¿Dos meses o qué? ¡Los malditos están en las últimas! ¡Cómo un mes, me cago! ¿Pero si iban a jalar mañana o no? ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí, a jugar, sí! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Yo mañana tengo una ocasión! ¡No, a jalar, güey! ¡Muy mañana temprano! ¡Ah, a trabajar! ¡Sí! ¡Ah, pues sí, güey! ¡Ah, huevo! ¡Ah, muy bien! ¡Listo! ¡Ey, cúbreme! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Un paquil! ¡Un uniformado! ¡Un uniformado en medio! Bueno, lo bajaste, ¿verdad? ¡Veamos qué hace con eso! ¡Vamos! ¡Cuidado, bomba de humo! ¡Ah, ahí están las carreras! ¡Una luciérnaga! ¡Cúntate! ¡Turista! ¡Uno menos! Eh, ya. ¡Bum! ¡Con humo! ¡El maldito no se levantará! ¡Con humo! ¡No veo! ¡Lol! ¡Lol! ¡No! Bueno, chicos... ¡La chica del apartamento 512! ¡Tiriririririririririririririririririririririririrí! Televisa es demandada por sobornos en el mundial También como la que me hizo mi jefe una vez, ¿te acuerdas de este chico? ¿Cuál fue? Estaba en el cuarto y me dice ¡Ya recogiste tus calzones! Sí, sí, me acordé Pero ¿quién y quién? Nomás éramos dos personas, ¿no? Creo que era Shadow y yo, ¿no? ¿O quién estaba? Sí, era tú y Shadow Sí Ay, no, siempre me han tocado cosas bien graciosas así A la vaca también, me acuerdo que al beckle Entra la mamá a su cuarto y le dice ¡José! ¡Mande! ¡Huela pedo! ¡No manches! ¡No, no manches! ¡Me cagué de risa!